Muy buenas amigos, aquí tenemos una Volkswagen T1, puede ser, pues eso, es un modelo que no conozco muy bien, sí que he tenido hoy un escarabajo y algún cacharrito así, pero bueno, ya la veis, preciosa, la verdad que muy 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 bonita, no es la 21 Ventanillas me supongo, pero estas furonetas ya valen un dineral, un dineral, es algo increíble, la verdad es que son una cucada y además encontrarlas en este estado, pues bueno, es algo increíble. Sí que suelo ver yo algunos vídeos en YouTube de gente que encuentra en el monte, ahí en Casa Dios, entre pinos y árboles, furgonetas de estas que llevan paradas a lo mejor 30 años, así, incluso las sacan con helicópteros, o sea que fijaos el valor que pueden tener ahora que las rescatan y las restauran. Bueno, ya veis como está de bonita y estamos en Usurbil, lo que ha evolucionado, esa es mi fragoneta y esta es una pues de los años 60, por ahí será, ¿no? Años 60, 70, y bueno, como sabéis lleva el motor atrás, me imagino que estará trucada porque lo normal es sustituir el motor, llevan un motor de poca cilindrada, con un carburador o dos y bueno, algunos le metían doble carburador, con carburadores doble cuerpo, y bueno, la verdad que son motores muy robustos, son motores boxer y pues como un Citroën dos caballos o así, ese estilo de motor, motor boxer. Y está la furgoneta guapa, 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 muy 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 bonita, la verdad que ya veis que está matriculada como vehículo histórico, y bueno, tiene el portón sin cerrar, no sé si es para que se refrigiere mejor o para qué, pero bueno. La vamos a ver, yo me acabo de bajar y la estoy viendo al igual que vosotros, la verdad que es un capricho de la hostia, la furgoneta esta, eso es, pues nada, mira, incluso tiene cinturón para llevar la sillita, y muy muy bonita, con interior de madera, y ya está, no voy a enfocar así nada más porque no hay por qué grabar cosas personales de la gente, o sea que solo voy a grabar un poquito así. Joder, me gusta la palanca de cambio, qué chulada, pero si eso es de un coche americano de estos, a ver, ya lo veis, ostras, guapo guapo, sí señor, muy bonito, con su voltímetro, tiene ahí, pues eso, indicador de nivel de gasolina, una radio de época, que no sé si no será moderna, sí, es una radio que imita a las antiguas, ahí está, pero es moderna, muy bonito, muy bonito. Ah, bueno, parece que tiene Facebook, si le queréis seguir, ahí lo tenéis, Volkswagen Bus T1, es de 1963, ya lo veis, 1963, Volkswagen Bus T1, si le queréis seguir en Facebook, muy bonita, muy bonita. Pues nada, si su propietario ve este vídeo y me quiere mandar un vídeo, pones en contacto conmigo, que haga un vídeo de la furroneta y lo suba al canal como Dios manda, no así en la calle de estas maneras, ya veis, qué bajita, qué bonita, una chulada, sí señor. Pues hay unas de estas, las 21 ventanillas y tal, están pagando 100.000, 150.000 euros por ahí en California y por ahí en las subastas, o sea, es una cosa exagerada, exagerada. Desde que han empezado los jeque árabes y todo esto, a comprar cacharritos de estos y BMWs R75 Guerra con SIDECAR y cacharros antiguos, se está poniendo todo por las nubes. De todas formas, es que esto no hay, y menos así en este estado, que la verdad que está preciosa. Así que nada, felicidades al dueño y ya veis, los asientos en plan como los autobuses de ahora, uno mirando al otro, me imagino que se podrá poner una mesa ahí, ah mira, tiene un agujerito ahí abajo, para poder meter una... la barra de la mesa. Y sí, sí, me ha gustado el pomo, la palanca de cambio, muy chula, sí señor. Y la radio, pues sí, es moderna yo creo. Creo que se llamaban Caliber o algo así estas radios, porque yo estuve mirando para el Escarabajo y para el Capri, Caliber o algo así creo que se llamaban, no me acuerdo muy bien. Pues nada, muy muy bonita, así que nada, felicidades al propietario, se ve que es de Donosti, de San Sebastián, que tiene aquí la pegatina de residente para poder aparcar en su sector, y eso, pues nada, creo que os ya lo he enseñado por todos los lados, ¿no? Y este era el aire acondicionado de época, abrís la ventanilla así y hacía como alerón, iba cortando el aire y te iba dando en la cara. Yo me acuerdo que eso, un camión que tenía mi padre, un Ebro, también lo tenía, incluso un Leyland Comet. Pues nada, muy bonita la furroneta. Felicidades al propietario y nada chicos, ya sabéis que a mí me encantan estas cosas, todo lo que sea antiguo y así, y además restaurado, pues alucinante. Hasta el próximo vídeo amigos, aguradios.